Vamos a bailar Una mexicana se puso a bailar Suda va a tequila, yo quiero probar Pero se dirá nada, no me voy a enviar Baila como yo, sabe si no hay bocas ¡Suscríbete al canal! Baila como yo, sabe si no hay bocas Baila como yo, sabe si no hay bocas Vamos a bailar Baila como yo, sabe si no hay bocas Y yo se dirá nada, no me voy a enviar Baila como yo, sabe si no hay bocas Baila como yo, sabe si no hay bocas